El electrónico Mira, mira, viene el electrónico Ahí está Mira, 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 tenemos acá un trambollista del Teatro Segura ¿Qué ha venido acá? Trambollista La modelo Muchas gracias Trambollista, exacto, me gusta el trambollio Ok No, el pescado Bueno Listo ¿Estás listo? Estoy listo ¿Estás seguro que vas a responder preguntas con cancha, no? Sí, todas, todas ¿Todas? Todas Y este, es la primera vez que lo hacemos en vivo y en simultáneo Así que vamos a responder preguntas con cancha Mucha suerte, ahí va ¡Bravo! Oye, qué éxito Muchas gracias Oye, tiene cancha de verdad, pues no se ha comido ninguna, ahí está lo máximo Ahí está Bueno, mientras hacemos un brir nos relajamos un poquito Ya estaba así, caldente Acá en Dagobas Oye, 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 oye Acá está nuestro modelo Nuestra modelo Bueno, esta es la pantalla infinita, te cuento Tú puedes elegir lo que quieras y ahí va a aparecer Qué genial, voy a elegir un poco, excelente Así que, 30 y... Me acabo de encontrar una monedita Esa es la marca de... Este es el centavo de la suerte El centavo de la suerte Ahí está 10 céntimos también Siempre es bueno recoger el dinero Este, ya milete Entonces tú puedes elegir lo que quieras Y ahí responde las preguntas Ojalá que no te hayan tocado Bueno Suerte, suerte Pienso responder todas No me hago responsable Lo que el equipo de producción ha puesto ahí Pero bueno Tampoco es lo que responde Ahí está Ahí está Hay una fin de Pachacamaca Que es increíble Acelera, a un beso Acelera Ahí nomás Se parece a mate Más que a ragamacu Obviamente está acá Es un muy canto Mucha gente a veces dice ¿Qué pensará? ¿Cómo será? ¿Por qué no? Tengo respuesta Ahí no conozco ¿Por qué digo? En pleno chape estamos Y chapamos Pues solo los labios Y de repente Y le vi sus ojazos ¿Cuál ha sido tu mejor excusa Para plantar a alguien? Perdón Hola, hola Solo Y me han hecho sudar ¿De verdad te has puesto nervios? Sí No, no Esto mira Solo queda en el internet para siempre O sea No pasa nada O sea Cuando lo celebremos Los 50 años de trayectoria Me la verdad Pum Vamos a poner las preguntas Perfecto Bueno Dejamos acá Hacemos el desalojo Correspondiente Esto no te invita Pero estoy mentirada Yo también Yo también desalojo No, no Ay, ay, ay